Entonces, Arcángel, ¿es verdad o no que te casas con la bailarina Cruz Alegría aquí presente? Arcángel, Arcángel, yo... yo de verdad... Ya va, ya va, pero... pero ¿de dónde sacaron esto? Aquí está en la revista, va a salir publicado mañana. Me caso con el Arcángel. Tranquila. Ya va, ya va, ya va, Cruz. ¿Cuándo dijiste tú esto? Ella lo dijo con todas sus letras. ¿Es verdad o no esta primicia? Pues no, Patricia, no. Eso no es así. Entre Cruz y yo solamente lo que existe es una amistad. Ella es bailarina del nuevo Combo Alegría y bueno, yo soy su padrino. Yo solamente tengo ojo y corazón para mis fans. Es más, es más, ni siquiera tengo novia. Estoy soltero. Yo me voy de aquí. Yo de verdad no puedo. Esto es demasiado. Ven acá. Ven acá, ven acá. ¿Pero qué hiciste, malagradecida? ¿Por qué quisiste dañar la imagen del Arcángel si él lo único que ha hecho es ayudar a tu pinche Combo, ah? Mira, ningún pinche, ¿oíste? Suéltame, suéltame porque yo no hice nada, para. Mira, yo no di esas declaraciones. Mira, te lo juro que yo no hice nada. Arcángel, vamos a arreglar esto. Dinos la verdad. Cruz es súper simpática, es muy linda. ¿Te vas a casar con ella? No, no. Claro que no, Patricia. Yo sigo siendo soltero y sin compromiso. Para, bueno, para cualquiera de mis fans. Quiero mucho. ¡Qué escandalazo, no! ¿Viste la cara de la chilecita? ¡Ay, sí, la bonicita, no! Y justamente viene a cortar la toma cuando se va a poner a llorar. ¿A qué le parece a usted, doña Leto? Y todo eso es una calumnia. Y a mí me parece un disparate mayor. ¿Cómo Divina no me va a decir nada? Que su hija se va a casar con una artista. A mí lo que me parece es que aquí hay una mano pelúa. Más que pelúa, lampiña. Yo diría que más bien depilada, como la tuya. ¿Qué te pasa a ti, triple fea? ¿Qué mano pelúa y qué lampiña? ¿Y acaso tengo que ver con Crucecita y con el novio? No, eso le pasa a ella, pana, para juntarse con un tipo como ese. Porque después que agarran fama y se creen en la gran cosota, pana, niegan hasta la mamá el 31 de diciembre. ¿Sí? Pues no me parece, Torcuato, ¿oíste? Porque Arcángel no se ve así como otros. Es más, ¿tú sabes qué? Que yo la otra vez estuve leyendo en una revista, ¿te acuerdas, Finita? Que él más bien se sentía triste por no haberse criado con su padre y que ansiaba tener una familia y que su vida era toda triste y sola. Es verdad, porque yo vi esa revista y a mí me parece muy raro todo eso. Ay, qué bello Torcuato, estás como chistosito hoy, chico. Ay, mira, tú a mí se me vas a contar la verdad, ¿eh? La verdad, mi rey, tú como que le andas echando condimento a esa sopita. Y yo te echo yo aquí, Sushu, arranca para allá, pana, que no quiero que se me peguen tus malas mañas, ¿sabes? Que se te van a pegar malas mañas, a ti, más. Ay, ya, mi querida, por favor, niños, cállense. Mire, ya comenzaron las entrevistas otra vez, cállense. Eso es, Arcángel, embarrate más. Mete bien esa patota con crucecita. Que este que está aquí se encarga de consolar a su muñequita. Mira, chismosa chinga. Uy, este no lo aguanto yo. Porque en vez de estar llorando, no nos explicas. ¿Cómo te fuiste de bocona a soltarle este poco de mentiras a la prensa, ah? Mira, ya te lo dije, Gonzalo, que yo no dije nada, pana. Mana, te lo juro, por favor, créeme, te lo juro. Yo no dije nada, yo no dije nada, yo no dije nada. No llores, no llores. ¿Cómo pudiste, chamita? ¿Cómo pudiste? Entiendo por qué tuviste que exagerar lo nuestro. Lo que siempre te pasa, Arcángel. Que te usan para ganar fama a costillas tuyas. No, chamita. Tú no. Eduardo, ya. Luis. Ya, no, cállate. Ya, no te huiles, ma, cállate. ¿Qué pasa, ya? Ya, ya, pero, manita, si no fuiste tú, ¿quién quiso? ¿Quién quiso dañarlo a ti y a la Arcángel? No entiendo. Yo no sé, pana, yo no sé. Ya vas a comer, pero ya vas a calma, te volante. Si no fuiste tú, si no fuiste tú. Si no fuiste tú, si no fuiste con una chismeadera de eso que ustedes son novios. No sé quién, Carrizo, pues, ¿quién te quiere dañar? Mamá, ¿cómo es eso que tiene en tu foto? ¿Y quién dio esa aclaración por ti si no fuiste tú? Mi sana, yo no fui. Y cómo la gente de la producción de este programa tenía la información antes de que saliera en los videos. Entonces, ¿cuál es esa jugada? Bueno, pero ya, ya, ya. Esto fue alguien, alguien que nos hizo hacer una trampa para perjudicarnos. Eso es. Eso es. Y en vez de estar preguntando cosas, lo que tenemos es que averiguar quién fue. ¿Quién le hizo esta cochinada a mi hermanita? No llores más, ya. Ya que se salga. Ya, ya, ya. Ay, Arcide, no lo hiciste ni mal. Con tu fulano combo alegría. No serás mi sangre, pero parece que por osmosis... Sacaste los faranduleros de mi loca. Si Rubén averigua sobre esos papeles, no se va a dar cuenta que fui yo quien compró esos repuestos defectuosos. Por los cuales se mató a Rodolfo. Y ahí sí es verdad que nunca me va a aceptar como padre. ¿Qué estás diciendo, Nacho? Tú no estabas durmiendo, mujer. Bueno, sí, estaba durmiendo, pero yo todavía no soy sorda. Fue ahí, roncando como una leona, yo aquí desvelado. ¿No viste, Arcide, ahí, que salió como productor independiente? ¡Ay, ya salió! ¡Uy, qué rabio! Me quedé dormida en los comercianes. Lo que no puedo entender es por qué no salió cantando huaracha triste con el combo alegría. ¡Ay, por favor, Nacho! ¿Por qué no me despertaste? Si yo estaba súper ilusionada con ver a mi bebé a uno, con su sueño de ser músico. ¿Y ahora qué le voy a decir? ¿Ahora qué le voy a decir cuando me pregunte? ¿Qué sé yo? ¡Ve la entrevista! Ya va. Ya va, ya va. Ya va, Nacho. Eso es mentira. Tú no estás desvelado por Mr. Furrucoli ni por la banda de música de Arcide. Está bien. Me capturaste. Estoy preocupado porque Rubén no termina de aceptarnos como padres. No creas que es a ti solamente quien le duele. Nacho, dime. Dime, ¿qué papeles son esos que bebé dos puede... Ay, no puedo más. De verdad ya no puedo más. Tengo que decírselo, confesárselo a alguien. Son muchos años, muchos años cargando con esta culpa yo solo. No me digas que tú no me lo digas, Nacho. Sí, Violeta. Fui yo el que hizo que el padre de Anabela se estrellara. Fui yo el que lo mandó directo a la muerte. Fui yo el culpable de que se matara el único amigo que he tenido en esta desdichada vida. Fui yo, Violeta. No, pero Reina Patricia, ¿qué estás diciendo? Esto debe ser una invitación privada solamente para gente de la prensa. Ay, ya, chica, ya. Ahí puedes ir misa. Pero tú eres la mujer y la futura madre del primogénito hijo de Alcides Alegría. Una pelusa, nada más y nada menos que el productor musical del primer CD del nuevo Combo Alegría. Mira, y los demás, mi amor, te lo aseguro que van a quedar sobrando. Especialmente las demás. Tú vas a ver, mamita, tú vas a ver. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, degustada. Es cierto que una de las bailarinas del Combo se va a casar con el famoso cantante Arcángel. Oh, vale, nada de eso, pana. Es cierto que el nuevo Combo Alegría le tienen full aprecio, full cariño y full respeto al Arcángel, pero, pana, ¿de ahí a casarnos con él? No, nada, que es muy pendiente. ¿Sí? No sabemos de dónde salió esa noticia y por qué esa revista se atrevió a dar declaraciones que yo jamás digo, ¿ok? Gracias. Pero ustedes son novios, Cruz. El Arcángel y tú, ¿tú tienen algo? Los corazones del Combo Alegría solo tienen tiempo y melado para ensayar y, bueno, y para preparar la próxima gira de conciertos a nivel nacional que va a ser por todo el país, que gracias al chivo tenemos muchas fechas ya listas, así que no tenéis para que vayan. Sí, hemos trabajado muy fuerte, todos en equipo y, bueno, estamos muy orgullosos de estar aquí con ustedes y les vamos a traer el mejor reggaetón del momento. ¡Ay, y no puede faltar nuestro cha-cha-cha! Arcángel, ¿es cierto los rumores que se desataron a acercar tu matrimonio con la bailarina? Bueno, ustedes saben cómo es esto de la fama. Bueno, a mí me gusta ayudar mucho al talento joven, pero de ahí a confundir la amistad con otro sentimiento... ¿Te refieres a Cruz Alegría? Yo me debo mucho amistad y, por supuesto, ustedes que son los que llevan esa información sobre los artistas, pero, nada, cuando yo tenga a mi novia seria y formal, ustedes van a ser los primeros en enterarse, se los aseguro. ¿Por qué mejor no aprovechamos una foto con el nuevo Combo Alegría y Arcángel? Vamos, vamos, ven, vamos. ¡Hay fotos! Ok, por aquí. Muy bien. Ay, se armó un limpio, volví a pañar la gallinaza, y con tu clavita una especie, agárrala, pues. ¿Está bien? Sonia. Bueno, pero ¿y por qué no? Aunque yo no necesito un clavo, sino una carpintería completa para sacarme el pecho a la boca loca. Bueno, ¿y por qué Sonia no? No, claro que sí, ¿quién mejor que Sonia para comenzar a ser el de antes? La grande gallina. Caramba, Sonia, preciosura, ¿vale? ¿Y es usted por aquí? ¿Ah? ¿Qué, viniste acompañando a alguien? Ay, vine a acompañarte a ti, mi rey. Por nada del mundo me iba a perder el bautizo de tu primer fifi. Ay, chico, ni te imaginas todo lo que tuve que hacer para que me dejaran entrar. Ay, Sonia, no te lo creo, no te lo creo, porque seguro cuando le pasaste por al lado al portero el tipo se desmayó. No, dale, dale, pero es que... Es que ese es demasiada belleza para un solo cuerpo. No, 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 no. Mi amor, eres tú. No, me digas que los marcianos te botaron de la nave. Claro que soy yo, mírame. Claro que soy yo, Sonia, claro que soy yo. Y el marciano era el otro. Se estaba portando bien, porque... Para nada, porque por esto lo malestiaron. Sonia, mi amor, ¿tú te acuerdas cuando... Cuando nosotros me hicimos en la bomba... Allá en el hangar, cuando me bailaste a la nave. ¿Te acuerdas? Y también te acuerdas cuando me hicimos cochitas pechocho ricos para gozar así en la oficina de mi papá. Y también te acuerdas cuando me hiciste el estriptiz en la casa. ¿Te acuerdas? Sí, mi amor, que rico. Ay, Alcides, mi amor, aquí me hizo el milagro y se trajo de vuelta al Club de los Salteros Felices, ¿verdad? Regresaste, mi rey. ¡Upa! Me pregunto si estarás tan triste como yo. Por favor, Rubencho, que ya está triste, chico. Está con el pajarraco ese. Con el saburito. Además, hoy te debe estar odiando más que nunca. Lo estoy haciendo por tu bien, mi bella. Lo estoy haciendo por tu bien. Y yo aquí, durmiendo con el enemigo, mi esposa. Alguna caída tienes que tener, Morana. Alguna debilidad. Y yo la voy a encontrar. Yo la voy a encontrar. Yo te voy a descubrir. Y hay que haber algo que te delate. Y yo la voy a encontrar. Que rico mi amor, que me trajiste a un lugar así, los dos solitos, chicos, por fin. Malo, malo no es, ¿no? Así recordamos viejos tiempos, ¿eh, Sonia? Bueno, viejos solamente no, nuevos también, mi reino. Claro, claro, porque... Mira, 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 mira. Y recuerda como que no lo habíamos hecho en una terraza, ¿no? No, bueno. Hermanita, esto no será un error. Ah, pues, tú no estás sufriendo y ni come por sufriendo con una experiencia por ese hombre, ¿ah? Bueno, sí, es verdad, yo sin alcines me siento mucho. Ah, bueno, y entonces, entonces, hermanita, aprieta esas panties que aquí vamos a este par de bellezas. ¿Quién dijo miedo? Bueno. Eh, pa' mi gente. ¿Cómo están? Llegó la que faltaba. No, 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 no. ¿No se han visto un espanto? A ver, ¿dónde está Miel? Sí, es mi papagayito lindo y precioso. Ay, mamá. Bueno, ¿dónde está? No puedes, le quiero dar una sorpresa. ¿Qué hay, mamá? Morana tiene que haber dejado algún rastro. ¿Qué? Morana era la espía de mi padre en Alas del Caribe. ¿Qué? Morana era la jefa de la hermosa. Claro, ¿no es? Morana era la espía de mi padre en Alas del Caribe. Ya va, ya va, mi papacito dulce, pero ¿cuál es el atorio? Vale, vamos a brindar, vente para acá, papá. Sí, sí, sí. Vamos a brindar fondo blanco con el bolsito del nuevo combo Alegría, mi dulcita. Vamos, agarra. Voy a brindar, voy a brindar. Bella, que me voy a ver brindando preñada. Yo no puedo dejar la caña. Ah, entonces yo me la tomo por ti, mi amor, Bella. Ven. Ah, es verdad. ¡Mamia! ¡Mamia! ¿Y por qué tú te bebes eso así? Estás como nerviosita, no sé, te noto así. No, bueno, sí. Lo que pasa es que tuvimos un problema, un problema con el arcángel y eso nos tiene a nosotros muy mal. Sí, terrible, ¿verdad, Cruz? Cuéntale, cuéntale a la reina y a la cuñadita lo que pasó, cuéntale. Ay, no, serio, lo que pasa es que ella todavía anda muy deprimida. Pero sí, dulcita, fíjate que el arcángel ese tuvo la desbacha de dejarla mal delante de todo el mundo, así en vivo y en directo a través del satélite. Ay, ¿en el programa este de cita con las estrellas que condujo Patricia fue en mayo? Al mismo mes. Ay, pero qué raro, nosotros no vimos eso. Ay, ¿será porque te empeñaste en arreglarme y traerme a obligada este bonche y no me dejaste terminar de ver el show? No, pues, cuéntale, Cruz, ¿por qué el arcángel este, no sé, te negó así públicamente? Bueno, pues, fue por una entrevista que publicaron, donde supuestamente la entrevista la publicaron hasta con mi foto, chama. Y decían, Kike, yo y Kike me iba a casar con él. Y bueno, ya, 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 sí, algún malintencionado, pues, que quería perjudicar a mi hermanita, eso es. No, bueno, arcángel, porque vamos a estar claro, aquí el famosito es él, no nosotros. Ay, pero es tanto, no será, papi, porque ahora nosotros vamos a ser tan famosos y platuos como él, ¿verdad? Ajá, salud, buen salud por eso. Pero, Cruz, espérate un momento. ¿No estás viendo cómo te está mirando el arcángel, chama? Se ve que se está derritiendo por ti. A lo mejor fue un malentendido, ¿por qué no vas a arreglar las cosas? No, Dulce, porque él tenía que confiar en mí cuando yo le dije que yo no había dado ninguna entrevista. Para eso son los novios, ¿o no? Vamos, copia rápido ese archivo. ¿Qué tengo, Morana? Tengo las pruebas de tu espionaje sistemático a las del Caribe. Se habrá Dios que otras cosas salen de esta información. Cruz, vale, ya, mi amor, no te pongas así. A lo mejor te lo dejaré y todos mañana, no sé, hablan y recapacitan y resuelven su problema. No, Dulce, mamá. No puedo. Él me ofendió con sus dudas, con su mirada, acusándome de algo que yo no hice. Y es que estaba tan furioso. Es que yo sé que ese no va a entrar en razón, no va a entrar. Bueno, pero ya, ya, Cruz, mira que más furioso se va a poner si apareces mañana en el periódico con esa cara de llantén. Vámonos, 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 vámonos. Ya, y límpiate esa cara. Vamos, vamos. Chao, Dulce, chao, bebé. Permiso, 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 permiso. Hermanita, ¿qué pasó con Sexta en Cides? Ni pa' remedio, mija. Zarataco, tú sabes algo, ¿verdad? ¿De gallina de rancho? Yo creo que ya, ya es gallina de rancho, agarró pa' rancho. Ay, claro que no, porque no nos puede dejar vos todos aquí, ¿verdad? Porque nosotros nos vinimos juntos en el combo móvil. Ay, esos circuitos siguen a terraza con... Con Gonzalo, con Gonzalo, Gonzalo. No puede ser que esté con Gonzalo. Gonzalo es el, ¿cómo se llama? El presidente de Timbao Record, que es la compañía geográfica que nos representa. Entonces, como aquí hace calor, entonces ellos deben estar arriba con aire fresco, pues hablando del billullo, del ñereñere que necesitamos para, bueno, para cubrir los gastos de la gira promocional y lo del CID y todo ese melado. No te creo. Yo sé que el Cides subió a esa terraza para cobrarse absolutamente todos los desplazos que yo le hice. Pero como nunca es tarda para recapacitar, yo ahorita mismo voy a subir a esa terraza para buscarlo. Reina Patricia, acompaña. Duchita, Acemita, Acemita, prohibió el paso allá. Mira, cha-cha, yo me imagino que tú en esta azotea imprudente, tú tienes clarito que si allá arriba en esa terraza ocurre una tragedia, la única culpable en todo ese melado va a ser tú, ¿verdad? ¿Yo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Y yo por qué? Claro, claro que me puedes llamar cuando tú quieras, claro que sí. Cuéntame, ¿qué pasa? Es que tuve un sueño feo, tío, donde veía a mi nuevo papá, Enrique. Me forzaba a entrar en un avión, yo no quería. ¿Querías llamar, tío? ¿Un sueño o una premonición? No lo sé, tío, pero tengo mucho miedo. Y como Zarataco ya no está, porque está triunfando con mi mamá y los demás del combo alegría, decidí llamarte. Pero eso es bueno, campeón, eso es bueno. Sí, hasta salieron en televisión, ¿qué tal? Y hay un reporte donde dice que mi tía Cruz se casa con el arcángel. Claro, con tal y no le pase lo de mi mamá. ¿Que Cruz se casa con arcángel? No, no, campeón, mira, no le das caso, esos son chismes faranduleros, no le das caso. Pero dime, ¿qué pasa con tu mamá? Se peleó de nuevo con Enrique, pero ya tú no sabes, no te contaron. Bueno, date tranquilo, date tranquilo. Vamos a hacer algo, campeón. Yo mañana paso por la casa y hablo con Cruz y hablo con Chiquita, pues hablo con tu mamá también, ¿ok? Así que, que no te preocupes, no te preocupes por nada. Sí, bueno, un beso grande y que Dios te bendiga. Ah, campeón, que sueñas que estás montado en un avión, pero con tu tío, papá. ¿Por qué él ya había tenido ese sueño? Esto como que es una epidemia de insomnio en la familia. Y tú, Rubencho, tú no vas a poder dormir si no le escuchas la voz a Anabella. ¿A qué llamamos? Papá Rayito, mi amor, soy yo. Mi dulcegaría, tu mamita loca, tu mardiguita, mi rey. Papi, estoy muy arreglada por haberte tratado tan mal. ¿Me escuchas? Papi, ¿alcides? ¿Estás o no estás aquí, mi amor? Ay, mi vida, ¿por qué no respondes? Estás tan bravito por lo mal que te traté, ¿verdad? ¿Y esta sandalia? Ay, qué raro, ¿y qué hace eso aquí? ¿Y esta nueva? Pero mira, hay más. Vamos a ver. No, 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 ya va, pero esto me huele raro. Me huele como a maluco, chica. A mí también. No. No, Alcides. No, Alcides, tú no. Mira, ¿y no quieres que te dé un consejo aquí de mujeres, de mujer a mujer? Para que usted mañana llegue a esa reunión como toda una diosa y enfrente a esa parejita feliz. Ellos querrán agotarme, pero soy yo quien nos le va a dar tregua. Ay, el teléfono. Arrocha. Aló. 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 Pero bueno, ¿tú no tienes oficio? Hay alguien, pero no habla. Ay, por Dios, a ver, a ver. Mudito, muérgano mudito, 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 mudito. Habla, pues. Ay, chico, ¿con quién querés hablar? ¿Con Ani o conmigo? O sea, la Susu. Mira, ¿por qué mejor no te buscas a una novia y así dejas de estar llamando a las casas sin hablar? O mejor dicho, a un novio. Puedes llamar todas las noches. Preguntas por Susu, ¿oíste? Escucha. ¿Y si es una mujer? ¿Con quién hablas, Rubén? Ustedes dos son unos infelices. Me dan asco, me dan asco los dos. Quiero, 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 quiero. No, 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 Dulce, la ropa no. ¿Pero qué vas a hacer? Mira, gorda ridícula, ¿qué estás haciendo? Ay, se volvió loca esta loca. Mira, gorda ridícula. Mi vestido no, mi vestido no. Pero bueno, chica, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sabes lo caro que a mí me costó este vestido? No me interesa. Más gorda ridícula será tu abuela, zorra infeliz. Ni te atrevas, Sonia, ni te atrevas, ni lo sueñes. Porque se me va a olvidar un día que fuiste amiga mía y te voy a comer viva, ¿ok? No, 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 no. Reina Patricia, cálmate. Cálmate, pana, colabora. No, 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 no. No prendas más el fuego, pana. Mira, cállate a la boca, Alcides. Y colabora tú contigo mismo. Si no quieres que te rompa el alma aquí mismo, chico. Y bueno, ¿qué alma vas a tener tú, chico si no te queda ni un poquito de esto? Vámonos, reina, que esto son apestas. Ya, te atrevas, gorda, esta me la pagas. ¡Ojalá y esa barriga se te espiche! ¡Ridícula! No, 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 no. Un momentico, Sonia. Un momentico para que sea seria. Mi papagallito no se meta porque si no vamos a entropar los dos aquí mismo y sea seria, ¿oyó? Eso pues. ¡Ay, Rúmbulo! ¡Rúmbulo! ¡Violetica! ¡Ay, gracias a Dios que te encuentro! ¡Gracias a Dios! ¡Ya, ya! ¡Rúmbulo! ¡Rúmbulo, yo necesito algo! ¡Yo necesito que me deas asilo político! ¡Por favor! ¡Necesito asilo político! Vente, 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 Sonia. Vente, vente, vente. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ahí está la boca, pana! Vamos a aprovechar que no hay nadie. A ver cómo agarramos un taxi así desnudo, ¿viste, mija? ¡Ay, no! ¡Qué frío! ¡El cine! ¿Qué vas, quiero? Mejor agarrar un mantel. ¿Ahora cómo voy a hacer para llegar a mi casa así desnuda, chicos? ¿Cómo tú vas a ver yo? ¿Qué vas a hacer así? 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 ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate un momentico, chamo! ¡Espérate un momentico, mira! ¡Mira que yo soy el productor del nuevo combo, alegría, padre! ¡Y tengo mujer y hijo en camino, brother! ¡Yo te voy a enloquecer! ¡Espérate un momentico! ¡No sigas tomando fotos, chamo! ¡Productor! ¡Escar un poco alegría! ¡Escar dulce! ¡Te vengo a tapar, chao! ¡Ay, ay, 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 ay!